¡Que rujan los leones! Ezequiel 19 versículo 1 dice Y tú levanta indecha sobre los príncipes de Israel Y dirás como se echó entre los leones tu madre la leona Entre los leoncillos crió sus cachorros E hizo subir uno de sus cachorros Y vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa Y a devorar hombres Y las naciones oyeron de él Fue tomado en la trampa de ellas Y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto Digan Egipto Viendo ella que había esperado mucho tiempo Y que se perdía su esperanza Tomó otro de sus cachorros Y lo puso por leoncillo Y él andaba entre los leones Se hizo leoncillo Aprendió a arrebatar la presa Y devoró hombres Saqueó fortalezas Y asoló ciudades Y la tierra fue desolada Y cuanto había en ella Al estruendo de sus rugidos Arremetieron contra él las gentes De las provincias de alrededor Y extendieron sobre él su red Y en el foso fue apresado Y lo pusieron en una jaula Y lo llevaron con cadenas Y lo llevaron al rey de Babilonia Lo pusieron en las fortalezas Escuchen por qué Para que su voz No se oyese Más sobre los montes De Israel ¿Alguien escuchó la palabra? Pon la mano en tu corazón Y di Padre mío Restaura El rugido De tus leones Amén Dale el mejor aplauso Que le hayas dado Al Señor No, 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 no Vamos que se oiga en el cielo Aleluya Se vale dar un grito de gloria Se vale, se vale, se vale Puedes sentarte Cada vez que la Biblia dice Ordena a un profeta A endechar Era simplemente A reprender Y aquí le da una orden Al profeta De reprender A los príncipes Del pueblo de Israel Y le da una orden De reprender Simplemente Porque así como son Los príncipes Será el pueblo Príncipes Que no sirven a Dios Tendrán gente Que no busca de Dios La gente funciona Por el liderazgo Así como es el pastor Serán las ovejas Hasta ahora me están siguiendo Que se entienda bien claro Que en la jerarquía espiritual Las cosas suceden O dejan de suceder Por los príncipes Del pueblo de Dios Hasta ahora me están siguiendo Ahora es importante Porque lo que se revela En esta escritura Es de extrema importancia Para nuestro tiempo En el versículo 2 Se revela lo que acontece Al pueblo de Israel El pueblo judío dice Que nace de una leona Y se cría entre los cachorros Y dice que subió Y vino a ser Literalmente un león Que devoraba Y arrebataba Yo necesito Que tú entiendas esto Tú como hijo de Dios Has sido engendrado Con un ADN De poder Aquí va de nuevo Tú eres hijo De nada más Y nada menos Que del león De la tribu de Judá Tú eres parte De un legado eterno Tu ADN Es un ADN De imperio Es un ADN De guerra Es un ADN De poseer La tierra Dice en el versículo 7 De nuestro texto Y saqueó fortaleza Y asoló ciudades Y la tierra fue desolada Y cuanto había en ella Al estruendo De sus rugidos No solamente el Señor Nos tomó Y no solamente Aprendimos de Él Sino que también Nos puso a desolar Las tinieblas A tal extremo Que todo demonio Que te ve venir Se quita de en medio Porque mayor Es el que está en ti Que el que anda En el mundo Nos ha dado autoridad Nos ha dado autoridad Para establecer El reino De los cielos Aleluya Pero Yo dije Pero Ese leoncillo Logro establecer Y sacudir Destruir Y edificar Por una Sola Cosa El poder De sus Rugidos En el Espíritu Tú no peleas Físicamente Con el enemigo Tú peleas Por el poder De la palabra Y aquí es donde Está la gran Diferencia Entre la batalla Que desarrollaba Y llevaba a cabo El pueblo De Israel Y la batalla Que nosotros Llevamos Israel Tenía que Pelear Con enemigos Físicos Tenía que Pelear Con los Amalequitas Tenía que Pelear Con los Amonitas Tenía que Pelear Con tu Abuelita Tenía que Tenía que Pelear Con todas Esas tribus Y espada Espada Flecha Flecha Lanza Lanza Cuerpo Cuerpo Sangre A sangre Israel Fue estableciendo La victoria De Jehová Pero en este Reino Ya no Peleamos Contra sangre Y contra carne Ahora peleamos Contra Principados Y contra Potestades Contra Gobernadores De las Tiniebl Si Moisés Moisés Golpeó la roca Primero Y la roca Le dio agua Pero la segunda Vez Él no podía Golpear La roca Él tenía Que hablarle A la roca Porque el viejo Testamento La batalla Era física Pero en el Nuevo Testamento La batalla Es espiritual Y en el viejo Testamento El hombre De Dios Tenía que Golpear Con la mano Pero en el Nuevo Testamento El hombre Y la mujer De Dios Pelean Con la Lengua En segunda De corintios Capítulo 10 Segunda De corintios Capítulo 10 Versículo 3 Mira lo Que dice La palabra Segunda De corintios Capítulo 10 Y Versículo 3 Pues Aunque Andamos En la Carne No Militamos Según La Carne Porque Ahí Si es Verdad Que Perdiste Tú Puedes Tener Tentaciones En la Carne Y tú Puedes Tener Debilidades En la Carne Y tú Puedes Tener Problemas En la Carne Pero Tu Manera De Combatirlo No En la Carne Porque Usted Tiene Que Aprender A Batallar En El Espíritu Tu Enemigo Es Espiritual Y Mira lo Que Dice No Militamos Según La Carne Porque Las Armas De Nuestra Milicia No Son Carnales Camina En el Espíritu Y te Vas A Dar Cuenta Que La Carne No Tiene Poder Dice Aquí Las Almas De Nuestra Milicia No Son Carnales Sino Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortalezas Y Mira Que Tipo De Fortalezas Derribando Argumentos Que Es Un Argumento Es Una Idea Es Una Ideología Es Una Manera De Pensar Es Una Doctrina Derribando Argumentos Dice Aquí Derribando Argumentos Y Toda Altivez Que Se Levanta Contra El Conocimiento De Dios Todo Lo Que Se Levanta Contra Lo Auténtico Del Señor Toda La Ideología Es Nuestra Verdadera Batalla Al Diablo No Le Interesa Lo Más Minitivo Si Tú Eres Salvo O No Él Sabe Que El Cielo Lo Tiene Perdido Lo Que Él No Quiere Es Que Tú Rujas Aquí En La Tierra Alguien Está Entendiendo Es Aquí Donde Él Quiere Amarrarte Y Atarte Detener Lo Que Tú Puedas Hacer Para Dios En El Versículo 9 Dice Y Este Es El Propósito Por El Enemigo Se Levante En Contra De La Iglesia Dice Y Lo Pusieron En Una Jaula Y Lo Llevaron Con Cadenas Y Lo Llevaron Al Rey De Babilonia Y Lo Pusieron En Las Fortalezas Exclusivamente Para Una Sola Cosa Yo Voy a Dejar Que Tú Me Digas Lo Que Es Vamos Donde Están Los Líderes De Aquí Porque El Enemigo Enjaula La Iglesia Porque El Enemigo Le Pone Grilletes Al Creyente Porque Satanás Quiere Detener Al Leoncillo Porque Díganme Porque Para Que No Se Escuche Su Voz Todo Lo Que El Diablo Hace Contra Ti Y Contra Mí Es Para Que Nos Callemos La Boca Y Nos Prediquemos El Evangelio De Cristo El Enemigo Va A Dejarte Que Tú Hagas Lo Que A Ti Te De Tu Grandísima Gana Siempre Y Cuando Usted No Se Levanta A Poseer La Tierra Hay Un Montón De Cristianos Celebrando Comicios Religiosos En Las Iglesias Y Satanás Los Aplaude Porque Satanás Es Un Religioso Y A No Le Importa Tu Religión No Le Importa Que Tú Cantes No Le Importa Que Aplaudas Ni Siquiera Le Importa Que Vengas A La Iglesia Lo Que Él No Quiere Es Que Tu Mañana Llegues A Tu Trabajo Y Le Digas Ese Santero El Señor Te Ama Y Él Te Puede Hacer Libre En El Nombre De Jesús Todo Lo Que El Diablo Hace En Contra De Un Cristiano Lo Hace Para Silenciar Su Voz Y Te Persiguen Y Te Acusan Y Te Levantan Calumnia Para Que Te Calles Pero Mientras Más Te Dicen Que Te Calles Más Tú Sigues Predicando La Palabra Imagen Hechos Capítulo 4 Hechos Capítulo 4 Versículo 16 Esta Fue La Primera Vez Digan Primera Vez Que Se Llevaron Presos A Los Apóstoles Hechos Capítulo 4 Versículo 16 Este Fue El Resultado De Lo Que Pasó Después Que Apresaron A Los Apóstoles Diciendo Que Haremos Con Estos Hombres Porque De Cierto Señal Manifiesta Ha Sido Hecha Por Ellos Notoria A Todos Los Que Moran En Jerusalén Y No Lo Podemos Negar Sin Embargo Para Que No Se Divulgue Más Entre Este Pueblo Para Que Nadie Sepa Amenacemos Le Para Que No Para Que Para Que No Vayan A La Iglesia Para Que No Vayan A La Célula Para Que No Hablen De Aquí En Adelante A Hombre Alguno Sobre Este Nombre Que Es El Nombre De Jesús Y Llamándoles Le Intimaron Que En Ninguna Manera Hablasen Ni Enseñasen En El Nombre De Jesús Más Pedro Y Juan Respondieron Juzgar Si Es Justo Delante De Dios Obedecer Los A Vosotros Antes Que Obedecer A Dios Porque No Podemos Dejar De Decir Lo Que Hemos Visto Y Lo Que Hemos Oído No No Vamos A Ser Intimidados Nadie Nos Va A Detener Dame Los Golpes Que Quieras Lanza Las Piedras Que Te Den La Gana Pero Mi Voz Va A Declarar El Poder De Su Palabra Y No Hay Demonio Que Me Detenga El Primer León José Lo Apresaron Y Lo Pero Dígalo Con Propiedad Egipto No No Tampoco Incomoda El Primer León Lo Apresan Y Lo Llevan A Egipto Pero El Segundo León Lo Apresan Y Lo Llevan Donde A Babilonia Porque Egipto Representa El Mundo Y Lo Que El Pueblo De Israel Hizo Fue Que Tomó Una Forma Del Mundo Para Alejarse De Dios Y Vino A Ser Más Político Que Cualquier Otra Cosa Y Comenzó A Pelear De Política Y Incursionar Y A Pelear Por Territorio Todo Físicamente Como Lo Hacía En El Viejo Testamento Pero La Iglesia No Fue Llevada A Egipto La Iglesia Se Amarra Y Se Lleva A Babilonia ¿Por Qué? Porque Babilonia Es Un Sistema Religioso Por Eso Babilonia Es Llamada La Prostituta Y La Madre De Todas Las Prostitutas Porque Como La Iglesia Es La Novia Babilonia 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 La Prostituta Que Quiere Decir Alguien Lleno De Inmoralidad Pero Que Imita A Una Mujer Pura Y Lo Que Pasa En La Iglesia Cristiana Y Lo Que Ata Al Cristiano No Es El Mundo Es La Religión Voy a Terminar Con Esto El Deseo Del Diablo Es Tomar La Iglesia Y Silenciarla En Tres Áreas Principales Número Uno Tu Predicación Número Dos Tu Intercesión Y Número Tres Tu Confesión Esas Son Las Tres Áreas De Poder En Un Cristiano Cuando Tú Oras Y Te Metes Bajo Las Alas Del Señor No Hay Arma Forjada Contra Ti Que Pueda Prosperar Cuando Tú Predicas Tú Tú Estás Haciendo Luz Dame Siente Una Cosa Saben Cuando El Señor Dijo Hoyará Serpientes Y Escorpiones Contra Toda Fuerza Del Enemigo Y Nada Los Dañará Quien Sabe Lo Que Era Hoyar Hoyar Era Que Los Romanos El Ejército Más Poderoso Se Ponían Unos Zapatos Con Cuchillos Y Iban Por El Campo De Batalla Del Enemigo Asegurándose De Que Los Que Estaban En El Piso Estaban Muertos Y Ellos Iban Caminando Con Estos Zapatos Y Cuando Vean A Alguien Agonizando Después De Ser Derrotado Le Metían El Cuchillo En El Cuello Y Esa Imagen Usó Jesús De Lo Que Nosotros Hacemos Contra El Enemigo O Llamo Serpientes Y Escorpiones Y El Libro De Efesios Dice Que El Calzado Del Guerrero Es El Evangelio Cada Vez Que Tú Le Predicas A Una Persona Tú Le Estás Metiendo Un Cuchillo En La Garganta Al Mismo Diablo Y Finalmente Tu Confesión Daniel Capítulo 10 Dice Que Por La Palabra De Daniel Se Ganó La Batalla Contra El Príncipe De Persia Le Dijo El Ángel Miguel A Daniel Por Tus Palabras Yo Duré 21 Día Y Vencimos Lo Que Tú Decretas Lo Que Tú Declaras Lo Que Tú Confiesas En Fe Destruye Las Tinieblas Es Es Por Eso Que Lo Peor Que Puede Hacer Un Cristiano Es Utilizar Su Lengua Para Chisme La Biblia Dice En El Libro De Santiago Que De Una Misma Fuente No Puede Salir Agua Dulce Y Agua Amarga Y Dice Que Con La Lengua Que Bendices A Dios No Puede Maldecir A Los Hombres Y Cada Vez Que Usted Hace Un Juicio Contra Un Hermano Contra Una Hermana Contra Un Ministerio Usted Está Perdiendo Su Poder Que Esta Lengua Se Nos Dio A Nosotros Para Establecer El Reino Esas Tres Cosas Son El Rugido De La Iglesia Lo Cual Me Lleva Algo Bien Importante Yo No Quisiera Que Salgas Amargado De Aquí Pero Tengo Que Decir Lo El Cristiano Que No Ora No Predica Y No Habla En Fe Es Un Cristiano Que Está Enjaulado Hey El León Seguía Siendo León Quiere Quiere Decir Que Su ADN De Victoria Estaba En Él Pero No Tenía Victoria Yo Dije No Tenía Victoria Tú No Puedes Darle El Gusto Al Enemigo De Callarte Tú Tienes Que Convertirte En Una Persona De Oración Tienes Que Convertirte En Una Persona Que Predique El Evangelio Y tú Tienes Que Convertirte En Una Persona Que Declara Victoria Que Habla Poder De Dios Que Declara Fe Que El Mismo Libro De Santiago Dice Que Tu lengua Es El Timón No No Son Los Vientos Lo Que Te Dirigen Al Puerto Que Tú Deseas Tu Lengua Tu Lengua Tu Lengua El Que Quiera Victoria Tiene Que Cuidar Su Lengua En Un Mundo Convulsionado Es Bueno Saber Que Aún Hay Esperanza En Cristo Jesús La Eternidad Está Una Simple Oración De Distancia Repite Después De Mí Señor Jesús Reconozco Que Soy Un Pecador Y Hoy Te Pido Perdón Gracias Por Morir En La Cruz Por Mí Y Resucitar Al Tercer Día Entrego Mi Corazón Y Te Rindo Mi Vida En El Nombre De Jesús Amén Si Has He Nosotros Estamos Ansiosos De Saber Lo Que Dios Ha Hecho En Tu Vida